¡Suscríbete! Este a mí son un instinto y diferente Como un instinto y diferente Este a mí son un instinto y diferente Este distinto Guajiro Este distinto Guajiro En el divino cantar Propio de la serranía Esta es la esperanza mía Viva cuando sola tiente y tú puedas escuchar que es distinto y diferente Dice mi son distinto y diferente, a mi son distinto y diferente Óyelo, distinto y diferente, a mi son distinto y diferente Es el instinto guajillo, es el instinto guajillo Soy hombre de guardarraya y de calle de camino Así mi paso no falla y adelanto felizmente Como el son que patrocino que es distinto y diferente Dice mi son distinto y diferente, a mi son distinto y diferente Va a girar guantar a mera, ve mi bosa, mi rico son diferente Dice mi son distinto y diferente, a mi son distinto y diferente En él está la esperanza mía, para que bose la gente Dice mi son distinto y diferente, a mi son distinto y diferente Mis son, mis son, mis son, mis son sabrosos que ven y bailan los vicentes Viva cuando son al diente Viva mi sonri, 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 sonri diferente A mi sonri, sonri diferente ¡Prim! ¡Ah! ¡Dóselo! ¡Dóselo, mami, pa' que vea el vídeo, pa' de tu columbito! ¡Pi-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Prim! ¡La papá! ¡A mí, la vigente! ¡Vamos! ¡Está cerrado en esta cura! ¡Ajá! ¡Qué rico se apunta la piel! Distinto y Diferente, a mi son, distinto y diferente Viste que rica se pone la gente cuando baila mi son, mi son, mi son, que caliente Distinto y Diferente, a mi son, distinto y diferente Guajiré vueltas, gané la ven y vas a mi son, distinto y diferente y hay ambiente Distinto y Diferente, a mi son, distinto y diferente Mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, me lo llevo pa' mi coño pa' tocar mi tren Como es Gózalo al baño, gózalo a mi son Mi son, mi son, mi son, mi son Mi son Mi son, mi son, mi son Mi son, mi son, mi son, mi son Para que no te hagas bien Que venga a ser que tu pata caliente También que venga a ser que tu pata caliente Mi son, mi son, mi son, mi son Mi son, mi son, mi son Mi son, mi son, mi son Pero que ven pa', que vea mi rumba caliente Hay ambiente, hay ambiente diferente Distinte, diferente, pa' mí son distintos y diferentes Así mi papá no falló y adelantó perimente Diferente Diferente